Nueva modalidad de estafa que tiene como blanco a los adultos mayores. ¿Qué hacen? Llaman a una persona jubilada y se hacen pasar por trabajadores de la ANSES. La citan en el banco, le piden que ponga su clave para poder ingresar a la cuenta bancaria. Estuvimos conversando tanto con una persona que cayó en el engaño como con una abogada que nos cuenta cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta para no caer en este tipo de estafa. Por favor, a prestarle atención y a conversar sobre esto con los adultos mayores de la familia. La modalidad consiste en que les llaman telefónicamente, haciéndose pasar por escribanos de ANSES y con posterioridad los citan al jubilado en el banco para que coloque el PIN en su caja de ahorro y así le dicen que va a tener una transferencia sobre un retroactivo de reparación histórica. Tengo conocimiento porque yo pertenezco a la Comisión de Derecho Previsional de Mendoza que hay muchos jubilados estafados. Nosotros tenemos la red de abogados donde ayer por la tarde tomé conocimiento de varias personas que sí fueron estafadas. En realidad, esta señora no logró que le hicieran la estafa. Recomiendo que los jubilados tengan mucho cuidado, más que todos cuando atiendan el teléfono o a la casa cuando llegue alguien diciendo que es personal de ANSES, no debería ser porque no van a la casa ni tampoco llaman por teléfono o cualquier cosa, comunicarse con un hijo, con un familiar, antes de hacer ningún tipo de movimiento ni decir del dinero que poseen. Hablé inmediatamente a la doctora, que siempre fue mi asesora previsional, me dijo, ella me contestó a los 10 minutos que era todo una estafa y de ahí yo llamé al 911, Servicio de Emergencia, me atendieron excelente y me dijeron que tenía que hacer la denuncia en fiscalía. Mientras tanto, llamé al ANSES al 130 en la opción de reparación histórica y ahí me explicaron que sí, que ya estaban al tanto de todo ese tipo de estafas y que lo estaban haciendo en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza porque eran las provincias más pobladas y donde habían más jubilaciones superiores a 20.000 pesos.